En este verano que acaba de culminar, uno de los grandes acontecimientos fue la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, El Maca, en la zona de Manantiales, departamento de Maldonado. Todos quienes lo recorrimos salimos impresionados por el diseño arquitectónico de Carlos Ott, tanto exterior como el interior, y por las primeras propuestas culturales, por ejemplo, la retrospectiva de Cristo y Jean-Claude, que vinieron a confirmar el objetivo de colocar a Uruguay en el mapa de las grandes exhibiciones internacionales. El Maca es la culminación del proyecto que la Fundación Paula Achugarri viene desarrollando desde hace 15 años en su predio de la Ruta 104 y que incluye otros dos pabellones de exposiciones, un auditorio al aire libre, la capilla con la piedad, el taller donde trabaja el dueño de casa mientras está en Uruguay y el gran parque de las esculturas que sigue creciendo en extensión, en cantidad y calidad de las obras y también en el despliegue de su jardinería. ¿Qué dejó la experiencia de estos dos primeros meses del Maca? ¿Cómo sigue la actividad de allí ahora que llegó el otoño? ¿Cuáles son los próximos planes? Bueno, de esos que vamos a conversar con el hombre que, junto a su familia, ha impulsado esta apuesta notable. Estamos con el escultor Pablo Achugarri. Pablo, bienvenido. Un gusto recibirte. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días, buenos días para todos. Ya hemos hablado contigo en varias ocasiones y en especial sobre el Maca. Lo hicimos en la etapa del proyecto, también charlamos mientras estaba en construcción. De todos modos, te pido que recuerdes lo básico. ¿Por qué se lanzaron a realizar este museo tan ambicioso cuando podían haberse conformado con todo lo que ya era la fundación? Bueno, yo creo que un proyecto dura toda la vida. Siempre hay posibilidades de mejorarlo, de ampliarlo, de continuarlo. Entonces, así fue todo el proyecto desde hace 15 años en la fundación, donde empezamos con algo más pequeño y siempre se fue yendo a más. nuevos lugares expositivos, el lugar, la sala didáctica, donde frecuentan muchísimos estudiantes de primaria, de secundaria. En fin, siempre fuimos agregando. Es como la vida, ¿no? La vida, mientras tengamos tiempo, podemos hacer cosas. Pero acá había algún objetivo en particular. ¿Qué era lo que le estaba faltando? ¿O qué podía pensarse que le faltaba a todo el despliegue que ya tenían? Bueno, nace de una conversación con el amigo escultor Díaz Valdés, Huifredo Díaz Valdés. Entonces, hablando con él, siempre salió la temática de dónde pueden quedar las obras. O sea, es una temática a veces presente en los artistas. ¿Qué va a pasar después del pasaje, del propio pasaje por la vida? ¿Qué va a pasar con las obras? Entonces, ahí surgió un poco la idea de hacer un museo que pueda conservar justamente los sueños de los artistas. O sea, un poco el legado, la representación del legado de los artistas. O sea, obras de artistas importantes que han pasado por nuestro país y no solo por nuestro país. Y que sería lindo que ese contacto de la obra y del autor a través de la obra pueda, digamos, tener una continuidad en el tiempo. Y por eso nace esta idea de hacer un museo. Un museo que conserve, apunto, las experiencias artísticas de varios creadores. Eso en cuanto a la colección permanente. Claro, la colección permanente de la Fundación, la colección que tú has ido reuniendo, es muy amplia, es muy amplia y, digamos, con los pabellones que existían hasta ahora, apenas si podía verse, claro, en selecciones que ustedes iban haciendo cada tanto. Ahora buscaron tener un espacio mucho más cómodo. Ese fue el primer objetivo. Exactamente. Ese es el primer objetivo. Las colecciones significa lo que uno ha ido, digamos, se ha ido impresionando, se ha ido, digamos, conociendo y amando más de cerca determinadas obras. Y bueno, esas obras, en vez de estar en un lugar, llamémosle, privado, reservado, lo lindo es compartirlo justamente con el público. Y así nace un poco la idea de un museo y pienso que al origen la idea de un museo es eso, conservar obras y no solo también traer nuevas propuestas. Por eso surge en estas dos salas para exposiciones temporáneas, surge la idea de traer artistas internacionales para esta inauguración del MACA como lo es el León Ferrari y como lo es Jean-Claude y Cristó. Entonces, sobre todo, Cristo y Jean-Claude es una exposición muy importante. Es la primera retrospectiva que se hace de ellos, de la obra de ellos, después de la muerte de los dos autores, que recordemos que era una pareja que trabajaban juntos y que hacían estos grandes proyectos de empaquetamientos, desde el PONNEF hasta el Central Park en Nueva York, hasta, por último y póstumo, el empaquetamiento del Arco del Triunfo. Entonces, traer una retrospectiva de esa importancia que viene en obras desde Suiza, desde Francia y desde Estados Unidos y que se reúnen por primera vez juntas aquí en Uruguay. Me parece que es una propuesta muy importante para hacer ver a nuestro público, al público local, o sea, el que llega por manantiales, algo realmente a nivel internacional. Quizás volvamos dentro de unos minutos a algunas de esas muestras que están disponibles ahora, pero te propongo que ahora avancemos en este momento al museo en sí mismo, ¿no? Los oyentes, aunque no hayan estado allí, seguramente vieron fotos del exterior del edificio, esa nave majestuosa con la estructura de madera pautada por las curvas que diseñó Carlos Sot. Deben haberlo visto, pero claro, otra cosa es recorrerlo, otra cosa es estar allí por dentro. Les cuento, aunque todavía no está terminado, la experiencia conmueve a cualquiera. Son 5.000 metros cuadrados que se desarrollan en dos plantas sobre un terreno en desnivel. La planta baja, semi-enterrada, con entrada desde el jardín, incluye dos enormes espacios de exposiciones y una sala multifuncional con un cine con capacidad para 75 espectadores. Y la planta principal, ubicada arriba, con entrada a nivel del acceso de la fundación, tiene otros dos espacios de exposiciones, una cafetería, una tienda de libros y objetos de arte, y el Grand Hall, que de hecho es otra sala de exposiciones, pero también se prevé usarlo para conciertos y eventos. Ese Grand Hall, definido por los pórticos de madera, los ventanales y la larga terraza, que como si fuera la borda del barco, permitirá que los visitantes disfruten del parque en toda su plenitud. Quienes siguen nuestra emisión en video, están viendo fotos, están viendo momentos, lugares, de todo ese recorrido tal que yo aludía. ¿Qué agregarías tú, Pablo, a esta descripción? Bueno, agregaría realmente el corazón y el sentimiento que hizo nacer esta obra. Cuando yo invité a Carlos Ock, que es un amigo, a hacer este proyecto, él, bueno, con un entusiasmo, más allá de su capacidad, obviamente, como gran arquitecto, pero el entusiasmo y la dedicación, yo creo que nunca le dedicó tanto tiempo a un proyecto, porque a su vez estábamos en tiempos de pandemia, entonces él, que viaja todo el tiempo, se quedó en Uruguay, y entonces una vez por semana venía a casa a seguir haciendo dibujos, es un gran dibujante, y estudiando detalles, porque la suma de los detalles hace también la totalidad. Entonces, lo que agregaría esto es que también es un museo que es descentralizado, o sea, no está en una capital, no está en una gran ciudad, está en la campaña, está en contacto directo con la naturaleza. Sí, sí, esa característica forma parte de la audacia de esta iniciativa, ¿no? Semejante museo, 5.000 metros cuadrados acabo de decir, no sé si en Uruguay hay un museo de ese tamaño en otra parte, pero este está implantado en un paisaje rural, digamos, en ese espacio de parque, rodeado a su vez de verde, a pocos kilómetros del mar, eso es muy singular, ¿no? Sí, justamente, todo este proyecto está poniendo de protagonista la naturaleza, o sea, el parque es fundamental. Las esculturas están conviviendo con la naturaleza y cuando los horneros le hacen un nido a estas esculturas, yo digo que la naturaleza es un signo de que la naturaleza está aceptando el parque. Ahora, volviendo al edificio y volviendo a Carlos Sot, es una escultura en sí mismo, ¿no? Carlos Sot es un escultor, como tú. Bueno, yo siempre lo llamo un escultor, él es un escultor donde predomina la forma, la estética de la forma, esos grandes espacios, y aquí tuvo, digamos, carta blanca para desarrollar su creatividad y tomó en cuenta también las ondulaciones del terreno, tomó en cuenta dónde iba a ubicarse el edificio, estos miradores, cómo, de qué parte utilizar el espacio para, justamente, para mirar el campo, el campo uruguayo, digamos, ondulado, y de qué parte también dejar para obras temporáneas y que estén reservadas de la luz, del impacto de la luz, o sea, hubo mucho estudio de estas características. Y no menor también la utilización de la madera como elemento estructural. Esta gran nave central, digamos, que tú decías, justamente de madera, esa que impacta al visitante cuando llega, es toda madera uruguaya que se trabajó en Francia, se mandó a Francia y volvió otra vez porque aquí no había la tecnología para, digamos, para unir y para cortar ese tipo de madera, esa madera en el tipo de curvas, cada curva es única, es diferente a las otras. Sí, cada uno de los pórticos es distinto de los demás. Todo un desafío de cálculo y después de realización, ¿no? Y después de realización y lo lindo fue justamente que venía un equipo francés para el montaje que estuvo interactuando con la mano de obra y con los ingenieros y con, o sea, se hacían grupos de excelencia donde, donde, bueno, creo que toda esa experiencia después se distribuye en el conocimiento de nuestra, digamos, de nuestros profesionales. Recién los oyentes que nos siguen en la emisión y video pudieron observar recorridas por dos de las grandes salas, pero ahora justamente detengámonos por lo menos algún minuto en esto, en el hall, en el gran hall, ese espacio amplio, monumental, el hall vidriado con la estructura de madera, es de hecho un espacio polifuncional, ¿cómo está concebido más allá de lo que recién señalabas? Bueno, está transformándose el Maca también en un gran contenedor de experiencias y de operaciones culturales, por ejemplo, el cine, el cine, ya hemos hecho, por ejemplo, hemos hospedado un festival que se llama Arca y hospedamos ese festival y ahora también tenemos un ciclo de cine nacional donde todos los sábados se hace la famosa matiné, o sea, primer horario una película y al segundo horario lo mismo y eso va a durar en el tiempo, o sea, la idea también recordemos que toda esta zona de Maldonado digamos vive su periodo más importante en el verano, pero la idea es que sea justamente un mojón cultural para toda la gente que se pueda acercar los fines de semana y así empezamos con clases de teatro con encuentros con directores de cine y proyectando sus películas y seguiremos clases de guitarra etcétera e historia del arte la idea la idea que ese gran hall y ya ya está en por ejemplo se hizo allí la noche de las ideas organizado por la embajada de Francia entonces hemos tenido conciertos en su interior incluye proyecciones de cine o sea ese gran hall que está digamos desarrollado en una curva en una especie de curva exterior da casi la idea de un anfiteatro entonces se utiliza lo utilizamos para estas grandes convocatorias al interior por ejemplo ahí se han desarrollado cenas también otro tipo de eventos eventos claro el 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 museo como todos los museos hay da las posibilidades también de de sí de recepciones de de encuentros haciendales o culturales etcétera da o sea o sea tiene muchas muchas posibilidades al ser un espacio sin sin columnas es un espacio que recordemos que está libre de 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 otros este obstáculos arquitectónicos o sea es muy abierto muy alto pero en particular también es sala de exposiciones o sea es la quinta sala de exposiciones exactamente exactamente donde hay obras ya de gran tamaño porque claro es una sala donde las dimensiones son tan grandes que también las obras para exponer tienen que tener un determinado formato un determinado tamaño para que no queden flotando digamos en la sala y por último quedaron muy elegantes la tienda y la cafetería ¿no? al estilo de las de los museos contemporáneos más sofisticados del mundo sí yo creo que bueno Carlos estudió cada detalle pensemos que incluso hizo el proyecto para esa mesa oval para las recepciones hizo proyectos para bancos que se realizaron en Italia o sea la mesa oval es la mesa que está en la tienda a esa te referiste en la tienda exactamente el visitante se puede sentar a trabajar a leer a tomar un café a leer a consultar a relajarse en un ambiente siempre muy amplio y donde hay libros para consultar funciona como una especie de digamos sabutí con con libros que vienen de de varias partes del mundo digamos siempre dedicados al arte autores artistas o también autores de arquitectura y la cafetería y la cafetería también también es otro de los puntos otro de los puntos porque siempre es un lugar recordemos que este es un lugar alejado y por lo tanto a veces el visitante quiere quiere nosotros nosotros la hemos tercerizado y digamos que el visitante a veces tiene placer el agrado de sentarse a tomar un café o algo entonces la idea es que se transforme en un complejo donde uno pueda tener una experiencia cómoda y agradable en particular en la cafetería en todo este hall con el acceso a la vista del parque e incluso la posibilidad de salir a la terraza dependiendo de la época claro si si la terraza es uno de los puntos muy importantes del museo porque es lo que justamente está está uniendo lo que es el interior con el exterior y como tiene hay tanto vidrio y demás la terraza está muy integrada digamos a lo que es el museo o sea muy vivencial lo último que anoto para cerrar esta descripción esta recorrida imaginaria por el Maca el acondicionamiento el acondicionamiento el equipamiento técnico los servicios todos son de última generación para este tipo de establecimientos en el mundo eso se nota se nota por ejemplo no sé en la iluminación en las salas si por ejemplo todo ha sido estudiado y con con digamos con equipos de excelencia por ejemplo la iluminación viene de Alemania el aire acondicionado viene las máquinas vienen de Italia y el techo mismo del del museo ese se realizó en placas de aluminio se realizó en Alemania o sea hay hay una cantidad de de puntos donde se ha buscado siempre la excelencia de las de las felicitaciones por el lado de de la sorpresa bueno los calificativos una belleza dice uno creía conocer por fotografías y videos el lugar pero otra cosa fue estar allí conocerlo personalmente es realmente imponente bello fácil de recorrer y de nuevo el agradecimiento a Pablo Chugarri y su familia por el por el proyecto la pregunta de si se cobra entrada la entrada es libre ¿no? si es siempre el mismo concepto de la fundación que todo todo es libre y gratuito entonces desde la inauguración que que bueno vino el Ballet Nacional del Sodre y también Toquiño todo esto fue fue con entrada gratuita y y bueno y así las exposiciones la entrada al cine e incluso las actividades como decíamos como como las clases de teatro etcétera todo es este gratuito ¿cómo se financia? ¿cómo se financia semejante emprendimiento? preguntan otros con ese punto y otros volvemos enseguida en la segunda parte de la entrevista con Pablo Achugarri hoy en nuestro espacio central nos corrimos a un costado de la actividad política incluso de la económica estamos con Pablo Achugarri el escultor y gestor cultural que inauguró a principios de año el MACA el museo de arte contemporáneo Achugarri ubicado en el predio de su fundación en Manantiales departamento de Maldonado fue uno de los grandes acontecimientos del verano que acaba de terminar ¿cómo sigue la actividad allí ahora en baja temporada? ¿cuáles son los próximos proyectos? bueno de eso estamos charlando con él hay preguntas de los oyentes a propósito de la entrada hablábamos entrada gratuita preguntan entonces otros ¿cómo se financia todo lo que ustedes han montado allí en la fundación en el predio de la fundación y en especial ¿cómo se construyó este museo Pablo? sí la financiación es personal digamos es el fruto de una vida digamos una vida y que donde sería el lugar más lógico de invertir el fruto de esa vida es en Uruguay y en este proyecto entonces un proyecto en el que se ha involucrado toda la familia porque hablamos yo hablo con Pablo Chugarri en este momento pero al lado de él está a un costado recién incluso preparando algún detalle técnico su esposa Silvana Piero su hijo bueno y toda la familia Chugarri de algún modo está metida en este baile ¿no? sí sí también por supuesto Silvana gran compañera y que digamos yo sueño hago y después ella tiene que correr atrás tapando agujeros y bueno llevando a la práctica algunas varias de esas ideas ¿no? sí sí por supuesto y todo un equipo un equipo acá en la fundación que digamos de de gente que está con 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 digamos con con la camiseta puesta y que de alguna manera le da esta idea de de seguir adelante con este proyecto e incluidos mis sobrinos que fueron los que tuvieron los que se encargaron de de construir el museo y bueno o sea Mariana Gastón Federico muy compenetrado con el proyecto es un proyecto que hace tres años que se está construyendo y bueno entonces con un gran desafío también desde desde el punto de vista constructivo y ellos lo asumieron y están claramente tus sobrinos están al frente de la empresa constructora que dirigía tu hermano Alejandro Ayugarria quien muchos conocieron por su actividad política ¿no? Exactamente exactamente ellos siguen adelante esa empresa constructora que ya la había fundado este mi padre Pedro y que después siguió con Alejandro y después este justamente sus hijos y sobrinos entonces que a su vez allá había construido los otros edificios en la en la en la fundación entonces una continuidad una continuidad que es muy lindo y y bueno están siempre siempre presentes los los afectos pero hablábamos de cómo se financia tú decías este en buena medida es es el fruto de 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 tu trayectoria de 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 tus ahorros bueno de de tu colección de tu propia colección artística de la de la colección que ha sido este armando a partir de compras a partir de de regalos de otros colegas pero bueno pero bueno supongo que también hay otros contribuyentes ¿no? y el futuro de todo esto también involucra a otros donantes etcétera ¿cómo es esa parte? sí este este es un proyecto que que evidentemente va o por lo menos ese es el augurio va a superar lo que es la vida de 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 quien lo ha creado lo ha imaginado lo ha lo ha querido digamos o sea este es un proyecto que va a quedar en en el país y va a quedar esperemos por 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 muchos años más entonces hay que buscar dentro de todo eso lo que es digamos de repente una responsabilidad empresarial lo que es este amigos del museo y que ya está sucediendo hoy algunas de las salas tienen nombres nombres propios eso es una señal ahí están indicados algunos de los contribuyentes de los donantes exactamente exactamente hay salas que se han nominado a través de justamente de acciones de de amigos que han colaborado con la económicamente con 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 el museo y a su vez pensamos también en una asociación de amigos donde uno se pueda digamos acercar ser socio y el socio digamos acercarse incluso materialmente y con esos recursos y recursos también a través de empresas poder llevar adelante una actividad a través de de los años y una continuidad que sea algo independiente lo que es digamos el esfuerzo es como como decir bueno esto es llave en mano el museo el museo está aquí y por ahora es un niño que acaba de nacer entonces hay que acompañarlo en el crecimiento y bueno yo espero de acompañarlo todo el tiempo que 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 la vida me permita pero la idea es que después ese niño se haga se haga un adulto y que camine con sus propios pasos hablemos hablemos brevemente aunque sea Pablo de las muestras que están disponibles al público desde el mes de enero son son tres ya las mencionaste pero podemos quizás concentrarnos en en la retrospectiva internacional Cristó y Jean-Claude en Uruguay capaz que algunos de nuestros oyentes no registran el nombre de esta pareja tú ya mencionaste algo son famosos por sus empaquetamientos de grandes espacios públicos entonces acá qué es lo que puede encontrar el espectador bueno el espectador puede encontrar esta muestra va a estar abierta hasta el domingo de Pascua o sea hasta creo que es el 17 de abril y bueno invitar a los a los a la gente que nos está escuchando a venir a hacerse un tiempito y poder disfrutar de esta muestra que es una muestra única es una muestra que como recordábamos estuvo la anterior retrospectiva se hizo en el museo Centre Pompidou de París o sea esta es una ocasión que tiene el público uruguayo muy importante para ver lo que fue el camino el camino de vida de estos dos creadores entonces lo que está presente en la muestra son los proyectos ellos hacían proyectos por ejemplo el PONNEF en París entonces esos fueron miles y miles de metros cuadrados de tela que empaquetaron que cubrieron el PONNEF con toda una serie de esfuerzo de centenares de personas y cada uno de estos grandes proyectos duraban dos semanas y luego se volvía a la normalidad también lo hicieron en el Reichstag del Parlamento Alemán lo hicieron en el Central Park en Nueva York lo hicieron por último por último en vida de Cristó unas pasarelas se llama Flotting Peers son pasarelas que iban hacia una isla en un pequeño lago de Italia del norte de Italia el lago Diceo entonces la gente prácticamente caminaba por estas pasarelas entonces él creaba sobre todo Cristó creaba esta sensación de que un objeto que estábamos acostumbrados a verlo de una manera se podía ver de otra manera y entonces están presentes en esta exposición la mayoría de los proyectos que hizo Cristó esos proyectos ahora para que tengan una idea esta exposición está asegurada en 22 millones de dólares ¿por qué? porque esos proyectos después empezaron a tomar los proyectos que a su vez él financiaba estas operaciones culturales de empaquetamiento él financiaba ¿con qué? con esos dibujos que hacía que a veces le ponía un poco de la tela misma que usaba para los empaquetamientos él era un extraordinario dibujante y entonces estos proyectos ahora están realmente muy cotizados y bueno y son los que le permitían hacer los estudios que después le permitían hacer la obra efímera que era el empaquetamiento que duraba justamente dos semanas entonces creo que es una gran ocasión cultural de poderlo ver ahora que empiezan las clases también que puedan aprovechar los niños las escuelas los liceos nosotros ahora vamos a tener el encuentro los jóvenes creadores que es un encuentro que hacemos cada dos años con chicos del bachillerato artístico representados de todo el país o sea eso lo hacemos y van a tener esa ocasión de ver esta muestra especialmente y pensar en cosas que digamos no son tan habituales de ver entonces esa misma experiencia la idea es que lo tenga el mayor público posible aprovecho para comentar que tuve la oportunidad de ver a principios de enero cuando se estaba inaugurando el festival de cine allí en el predio de la fundación Ayugarri y el museo de arte contemporáneo una película que justamente reconstruye registra todo el desarrollo de uno de esos proyectos de Cristó el de las pasarelas que tú mencionabas de ese lago en Italia un documental absolutamente apasionante porque está el personaje en toda su expresión hablando trabajando dirigiendo mojándose sufriendo disfrutando es interesante mencionar eso porque de esa manera se va a complementar la actividad de exposiciones incluso con el cine en esa otra línea de trabajo que ustedes están ya desarrollando sí esa película ese documental es extraordinario y lo vamos a volver a pasar justamente para los chicos del bachillerato artístico que vienen con sus profesores y con la inspección de secundaria o sea lo vamos a proyectar pero también está abierto a todo el público lo vamos a proyectar como esperamos mucha gente justamente en ese gran hall de madera digamos con una pantalla gigante y vamos a repetir la proyección de esa película de Flotting Peer sí es una oportunidad entonces que hay que aprovechar quedan pocas semanas decías hasta Semana Santa pero bueno no es la única muestra dos palabras por lo menos a propósito de las heliografías que ya es otra cosa en ese trabajo minimalista que hay que casi que mirar con lupa ¿dónde está el encanto allí? Bueno es un autor muy importante que es León Ferrari nacido en Argentina y estas heliografías son casi como como fotocopias con papel heliográfico y bueno hay hay una una un contexto digamos de lo que es los objetos puestos en una en una situación donde casi casi se puede leer como como algo abstracto como y sin embargo nacen de objetos concretos en un paréntesis con la arquitectura ¿no? también claro parte de esa obra estuvo expuesta en el en el MoMA en Nueva York en el Museo de Arte Moderno de Nueva York entonces es también establecer puentes con a veces a veces no todas las muestras nos tienen que gustar no todos los artistas nos tienen que gustar pero es importante sí que que conozcamos que entremos en el mundo de ellos y eso de alguna manera nos va a dejar algo en que pensar en que en que soñar quienes siguen nuestra misión en video están observando en este momento varias de de las obras expuestas en esta parte las heliografías de León Ferrari esta muestra también se levanta en Semana Santa al final de Semana Santa exactamente exactamente y luego luego de Semana Santa digamos vamos a digamos vamos a cerrar algún periodo porque hay cosas para terminar en el interior del museo todavía pero lo vamos a comunicar con tiempo o sea y después van a haber dos exposiciones de artistas jóvenes uruguayos esa era mi pregunta siguiente a ver entonces por un lado tienen previsto un espacio algunas semanas para culminar las obras que todavía quedaron por hacer en el propio museo ¿no? sí por ejemplo le cuento a los oyentes el revestimiento del casco de la nave todavía tiene algunos metros cuadrados sin desarrollar incluso la entrada la entrada a la planta baja y la escalera la escalera que sube de la planta baja a la planta alta están pendientes ¿eso se va a terminar ahora entonces en este primer semestre? sí estamos esperando justamente que la empresa encargada de ese revestimiento que se llama CRG que es un hormigón con fibra de vidrio y que es todo un elemento digamos que va a recubrir justamente la estructura de acero del exterior y también de esa escalera entonces estamos esperando justamente que pueda terminar ese proyecto la empresa encargada de eso y luego aplicarlo o sea montarlo y para ese momento vamos a tener que cerrar por algunas semanas pero justamente mientras no cerramos seguimos siempre con actividad y ¿cuáles son esas nuevas muestras que estabas mencionando que vienen? ahí está luego de la reapertura vendrán dos exposiciones justamente de Verónica Vázquez una artista uruguaya muy interesante que hace muchos años que está desarrollando una búsqueda con materiales como 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 el papel como como el alambre como la chapa de de hierro es una una artista muy creativa donde ya es puesta en el Museo Nacional de de bellas artes de artes visuales de Montevideo y también una exposición de Martín Pelenur que es otro artista uruguayo que es más pintura pintura pero también va a ser instalaciones lo mismo que Verónica o sea también los artistas empiezan a soñar esos espacios donde ahora están ocupados por 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 Cristo y por y por y por y por León Ferrari también están ya imaginando soñando cómo intervenir en esas salas de exposición y están trabajando ya desde hace meses para para justamente para estas exposiciones y y también es una idea que el MACA sea sirva también como plataforma para hacer conocer nuestro arte y va lo va a ser no lo va a ser porque está claro que el MACA se está constituyendo en un foco de atracción no sólo para el público uruguayo de distintos lugares del territorio nacional sino para los visitantes ni que hablar para los que llegan en verano a Punta del Este y zonas cercanas pero también para aquellos que es evidente van a venir específicamente a conocer el MACA va a ser va a ser un centro de turismo en sí mismo está concebido sin duda va a ser así bueno yo creo que ha nacido con mucha expectativa y con mucho apoyo popular o sea tenemos un número de visitantes increíble increíble ahora ya estamos fuera de temporada y sin embargo sigue sigue habiendo un público que viene expresamente para ver el museo recordemos que hay obras por ejemplo como un gran muro de Gonzalo Fonseca este artista extraordinario nacido en Uruguay pero que después alumno de Torres García y luego digamos va a Nueva York y a Italia y realiza sus obras se transforma en escultor y esta yo creo que es la obra más importante que realizó es un muro realizado en Travertino en Italia y bueno dio toda una vuelta por el mundo y ahora llegó al museo para quedarse y es una de las obras emblemáticas que tenemos en el museo entonces la colección permanente si bien va a haber obras que va a rotar que va a cambiar pero va a haber ciertas obras como esta obra de Fonseca como Franz Stella como tantas otras que van a hacer Soto Cruz Díez que van a hacer obras que van a se van a poder visitar siempre cuando uno llegue al museo a ver ciertas obras que van a estar como como permanentes digamos dentro de la colección y otras que van a ir rotando para dar también espacio para conocer otros autores te propongo hacer una pausa y en el final muy brevemente incorporar dos o tres preguntas que me han quedado y viendo también qué es lo que dicen los oyentes en el final Pablo dos preguntas sobre todo dos preguntas la primera una que llega de varios oyentes cómo se hace para llegar al MACA al museo de arte contemporáneo a Chugarry y al parque de las esculturas si uno no tiene locomoción qué facilidades qué sugerencias hay de parte tuya bueno la idea es que pueda ser incorporado como una línea de las líneas que hay un ómnibus que va a San Carlos pero hay otro que va a José Ignacio pero digamos la idea es a través tal vez de 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 estas líneas digamos poder hacer una parada específica en en la fundación o sea que tenga un mayor servicio digamos de acercamiento porque la idea es justamente que que todo el público pueda pueda llegar preguntan otros dónde queda el el MACA bueno queda decíamos en la ruta 104 ruta 104 kilómetro 4 y medio no viniendo desde la costa viniendo desde la zona de de manantiales de de la barra de maldonado 4 kilómetros y medio hacia adentro y allí en medio de un paisaje verde absolutamente subyugante ahí se van a encontrar con por ejemplo el estacionamiento nuevo porque es otra de las de las tantas mejoras que ha tenido este lugar un buen espacio para para estacionar pero además ha condicionado de manera muy muy agradable con mucho verde con una cantidad de palmeras la jardinería también en el exterior o en esa zona de ingreso este ha tenido este incrementos y mejoras sensibles en estos últimos meses para esta nueva etapa allí está bueno y lo otro Pablo para para el final como viene este año para el escultor Pablo porque hemos estado charlando contigo con tu otro sombrero el de gestor cultural ¿no? y el escultor ¿en qué anda? ¿qué planes tiene? bueno el escultor siempre está debajo de todo eso está el escultor y bueno ahora justamente dentro de de poco tiempo empieza una una gran exposición en Italia en la Toscana en la ciudad de Luca y haber que recuperar obras de colecciones privadas de Europa de Italia para poder hacer frente a esas muestras o sea que siempre hay una presencia de alguna muestra también en un espacio que tiene Andrea Bocelli en también en la Toscana en Forte di Marmi también va a haber una muestra de bronces justamente bronces que ahora se están realizando en se están fundiendo en Italia en Verona y bueno se están recuperando y algunos hechos expresamente para ese espacio y son muestras que van a empezar en mayo y algunas incluso antes entonces esto en cuanto a exposiciones y luego está la presencia siempre en ferias internacionales como por ejemplo la feria de San Pablo o la feria de Tefas en Nueva York o Tefas en Holanda en Maastricht o sea siempre hay una presencia de estas de estas ferias y de galerías que están pidiendo obras para representar el trabajo en muchas partes del mundo ¿y estás al día con los pedidos? yo estoy atrasado siempre de años de retrasos pero a veces me voy acercando ahí con dificultad pero me voy acercando a poder entregar obras para sobre todo para estas exposiciones que tienen una fecha concreta entonces que uno o llega o no llega ¿cuántos talleres tiene hoy Pablo Achugarri aparte del que está instalado allí mismo en el Parque de las Esculturas? no digamos que el taller principal está en Italia donde yo paso la mayor parte del tiempo y después aquí en Manantiales o sea ya es difícil mantener digamos dos talleres porque digamos viajando o viajando tanto después me quedan las obras a medio hacer en un lado o en el otro entonces mientras mientras el físico aguante voy a seguir con esta posibilidad que me permite estar un poco de tiempo acá en el Uruguay y bueno el resto del tiempo en Italia Pablo Achugarri gracias por acompañarnos esta mañana gracias por toda esta descripción motivación que ha sido exponiendo a lo largo de la charla bueno te traslado el reconocimiento que sigue llegando de parte de los oyentes la curiosidad de quienes no han ido y se están organizando para ir los que tienen ideas además para proponer planteos propuestas por suerte este intercambio ha sido muy fermental se nota en los mensajes después en todo caso te transmito te paso una parte de esa comunicación suerte entonces en los meses que vienen y nos reencontramos en cualquier momento bueno muchas gracias Emiliano muchas gracias a todos los que nos han seguido y bueno estamos estamos aquí todavía para recibir este este público que se que no se pierda lo que ha sido la construcción del museo y hay ángulos yo desde acá yo estoy en casa y estoy viendo justamente un ángulo que generalmente no se ve del museo y que ahora estamos terminando la parte del paisajismo para que se pueda disfrutar también como una placita que se pueda ver la otra cara digamos del museo hay mucho hasta pronto hay que reservarse una tarde completa ¿no? eso es lo mejor sí es una experiencia que sí justamente yo veo que el público muchas veces la familia con niños chicos es hermoso realmente como como ver digamos que la gente disfruta digamos de esta experiencia ¿no? hasta pronto Pablo muchas gracias hasta pronto no 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 Gracias por ver el video